¡Suscríbete! F особенно lo que ha pasado, el jugo fue la palma de Infinito. No, yo el primero de hoy, ¿me decís? No, hola, yo fruto todo afuera, no sé qué le va a dar, sí. ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Buena, buena, buena! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Uy! Vamos, Elvín, vamos, Elvín. Vamos, Elvín, vamos, Lú. ¡Vámonos, Elvín! ¡Vámonos, Elvín! ¡Vámonos, Elvín! ¡Cuáles, guáles, Elvín! ¡En una mano de entrada le dieron al tío! ¡Vámonos! 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 Elvih! Elvih! Un poquito mas atras Elvih! No, dejalo, dejalo. Otro video. Elvih! 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 Elvih!